Noticia positiva para Venezuela. Dicen que la justicia no puede ser para un solo lado, tiene que ser para ambos. Y aquí, en este pequeño espacio en el estado Trujillo, se demuestra que la justicia se hizo presente. Porque gracias a las autoridades competentes de la Fiscalía y la SODI, se detuvieron a estos funcionarios incorrectos, corruptos y matraqueadores que hacían de la suya en esta estación de servicio, Las Cruces, en el estado Trujillo. Antes de decir otras cositas importantes, quiero que lo vean ustedes mismos y saquen sus conclusiones. ¡Véanlo! ¡Sí mismo es! ¡Sí mismo es! ¡No es una buena! Tiene un desastre esta mierda. Porque mejor no te vuelves tución. Y el pueblo llevando vainas. Así mismo es. ¡Aplaudan, aplaudan! 10 señores, cayeron incautos en su propia trampa. Ya que un pueblo está cansado de tantos atropellos, hacen una maniobra excelente para que estos funcionarios corruptos y matraqueadores, ojo, no todos cayeran en una justicia real y así, que denunció lo incorrecto sin temor, porque es hora o nunca para salir de lo malo. Sin más que decir, espero sus críticas, opiniones, conclusiones. No se los olviden compartir, comentar, suscribirse. ¡Bendiciones y éxitos!